Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. ¡Discordes aquí! ¡Qué gran oportunidad tuvieron en un buen pase! Origi, grandísimo balón filtrado, todo el mundo distraído, penosamente no acabó en gol. La pelota se juega hacia adelante. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. La juega hacia el extremo. Se lanza por la banda izquierda. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar impactante cabezazo. Nada rápido se da el contraataque. Muchas dudas. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar. La maneja en largo. La recupera. Lucha para tener un hueco. Está en fuera de lugar. Está en fuera de lugar. Despeje larguísimo del portero. La hueva a su derecha. Recibe flip, pega desde ahí. Uy, se quedó muy cerca. Al final, un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de loca. Atención, que viene el contragolpe. La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar. Esa pelota, sin duda, era una buena idea, una buena concepción. Pero no le funcionó. Tiene un largo trazo hacia adelante. Hotz o no doy. Origi. Le ganó como si estuviera hecho de hule. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Metió el pie y se la robó como un niño. ¡Esto es una vuelta! ¡Se animó a pegarle! ¡Se animó a pegarle! ¡Esto es una vuelta! ¡Busca a su delantero! La alternativa ahora pasa para ellos. Voltea y va hacia atrás ¡Oh, fortuna de gol! Hudson lo doy ¡Lagado sabroso! Puede que no haya podido rematar bien Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Nottingham Levó bastante el ritmo de juego Justo al finalizar esta mitad Si bien le puede caer mal y no haber logrado abrirse paso Es un hecho que llegarán más oportunidades Siempre y cuando el plantel no deje de hacer las cosas como las que están haciendo A pesar del 0 a 0 Me atrevo a decir que fueron unos 45 minutos Con muchas más altas que bajas En pocas palabras ha sido un choque extraordinario Al que solamente le falta el gol Entramos a los segundos 45 minutos No se movió el marcador en la primera mitad A ver ahora ¡Impacto al árbol! ¡Acabando del impacto! Trippier Y juegan hacia adelante Y devuelven la pelota al centro ¡Se la sacó el rival! Hudson lo doy Aún podemos esperar una jugada que rompa el 0 a 0 Intenta filtrar ¡Cortó el balón! Salen sanos y salvos de peligro La pelota salió y es aquilateral El desafío es muy injusto Pero hay falta Un peligro que por fortuna no pasó a mayores ¡Hotzó no doy! ¡Ha prestado! ¡Hotzó no doy! ¡Hotzó no doy! ¡Ah! ¡Hotzó no doy! ¡Es el gol que buscaba! Este bien podría convertirse en el gol que defina el encuentro de él. Así es como se castigan los pasos cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó un gol. Gran contra de Nottingham. ¡Sale el balón y llega el momento de hacer cambios! No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. El partido está a 1-0. Se fueron al frente gracias al trabajo colectivo. Sigan así para no desperdiciar el esfuerzo. Minutos, es mucho, solo quedan ya segundos. ¡Esto se va a acabar! Y la recuperan sin más. La mete por ahí. ¡Esta es la buena! Ahora buscan meter el balón. ¡Cuidado que son muy buenas! Voltea y va hacia atrás. ¡Origi! ¡Origi! ¡Origi decide disparar al arco! No fue un mal disparo, pero había que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible. ¡Y esto es todo! ¡Es un batazo final llevado! Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos. A todos nos encanta ver el lado creativo del futbol, los delanteros y sus goles. Pero una buena defensa también es un arte. Su organización y disciplina les dio la victoria.